Música 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 Hey que tronza bandita de youtube Bienvenidos a un nuevo video Para el canal Bien, para renovar nuestra moto lo que vamos a ocupar Va a ser un shampoo, un líquido para llantas Que le dé brillo a las llantas Un test para la cadena Un lubricante, un cepillo para la cadena Trapos, la cubeta En este caso una máquina Y una esponjita para las llantas Bien, como primer paso Ocupamos Pues mojar lógicamente la moto Y pues lo vamos En mi caso lo voy a hacer con la Pistola de agua A presión Y pues vamos a Empezar la desenrolla Para empezar a mojar la motocicleta Pistola de agua Pistola de agua Pistola de agua Pistola de agua Bien, una vez que ya vimos Bueno, ya esperamos tanto para que funcionara Empezamos a tirar la tierra Completamente Todo el polvo Toda la tierra que tenga la motocicleta Y pues para así poderla Empezar la tallar con jabón Pero para eso ocupamos Tirarle Exactamente Todo lo más posible La tierra que tenga la moto Bien Bien, ahora Procedemos a echarle El shampoo A la cubeta Para Empezar la talla La motocicleta El shampoo Lo pueden comprar En cualquier parte Donde vendan Productos de limpieza Y yo lo compré Es algo económico Y este tipo de shampoo Contiene cera Y pues Le echamos No tanto Un chorrito Y Porque como la moto chica Por eso Más que nada No se ocupa tanto shampoo Bien, ahora Si Con nuestro Este es un cepillo De De Castor Así lo llaman Y con ese No raya la pintura Ni nada Empezamos a tallar La motocicleta Por todos lados Que quede Perfectamente Limpia Tallada El asiento La El tanque La parte del motor La parte del escape De todos lados Las llantas Así como se muestra En el video El asiento El asiento El asiento El asiento Bien, una vez ya, bueno, si tallada y todo, agarramos, bueno, le tiramos todo el jabón que tenga, como en este caso de la pistola, como se ve en el video, para que se le escurra todo el jabón, se le quite todo el jabón, a preferencia hay que hacerlo algo rápido porque si no se empieza a pegar una pintura y pues a lo mejor no alcanzamos a ver y ya se queda el jabón ahí pegado en la parte de la pintura de la moto o cualquier otro lado de la moto. Bien, ahora lo que empiezo a hacer es empezar a limpiar la cadena. Esto lo hago yo con un cepillito, de preferencia que ya no usen o, bueno, que ya vayan a usar ya para cuando vayan a limpiar siempre su cadena. Yo siempre me guío para limpiar la cadena de donde se abre la cadena, trae como un tipo, un segurito. Le empiezo a dar vueltas, 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 hasta que me lo vuelvo a topar. Y así lo voy tallando con el jabón para poderla limpiar, así como se muestra en el video. Bien, ahora lo que hago es empezar a limpiarla con la máquina. Para poderle tirar todo el agua con jabón y no quede ya con ningún residuo. Le voy dando vueltas, así como se muestra en el video. Para darle con los comentarios, tirarle completamente todo el jabón y tirarle toda la suciedad a la vez. Bien, ahora lo que hago es que con un trapo seca un piso a como tipo secar la cadena para que toda la humedad que haya quedado se quede en el trapo. Para el momento de echar el desengrasante no quede con agua. Una vez ya limpiada, empezamos a aplicar el desengra... bueno, no, el engrasante para cadena. Y esto nos hace para que en la cadena no se nos pueda oxidar más rápido, le dé lubricante, etc. Así ya como limpiamos la cadena, ya la tallamos, ya todo. Ahora pasamos a la parte del secado. Empezamos a sacar bien, 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 que quede perfectamente bien seca. Para que le dé, pues, estéticamente bonita. Y pues como debe ser, ¿verdad? Cuando acabamos de lavar un coche o una moto, que quede bien, bien seca. Bien, ahora lo que hago es que, para el líquido para llantas, se lo voy a aplicar a la esponja para podérselo, ponérselo a la llanta. Y esto nos hace para, bueno, esto se funciona para que se vean más limpias las llantas, les dé un brillo como si fueran los autos. Se ve muy padre. Bien, pues ahora les voy a mostrar cómo es que quedó la moto, cómo estaba antes y cómo quedó después. Que les dejo los videos. Pero si no, sin antes pedirte que si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Sé parte de esta familia que va creciendo poco a poco. Y pues, ahora sí les dejo con los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!